Después de que Luis Miguel dijera No me importa si me rompo la pierna, me jugaré el todo por el todo Y como media hora después, le pegará el balón El balón va directo a la portería de Fureno Pero lamentablemente, después de haberlo hecho, aunque usted no pueda creerlo, Luis Miguel empezó a gritar Mi pierna, Dios mío, mi pierna Porque era tanto el dolor que le causó que el resto del concierto El sol estuvo diciendo Bueno, la semana pasada fue el oído Esta vez fue la pierna Pero la verdad, aunque no la queremos aceptar Es la edad Ni tú ni yo Y ni siquiera el sol Y ya le está cobrando factura Así que vamos a prestarle más atención al sol Uy, porque espérame que te cuente Todo lo demás que le ha pasado esta semana A Luis Miguel Porque está que no lo calientan en sol Ya que la La máquina, un poquete Pero no La pipimba no le para nada Uy, creo que no le puse los subtítulos Pero si quieres saberlo todo Es el momento O fuera o dentro Vete suscribiendo Porque se viene lo bueno En el próximo video Mují De ahí Haja 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 ¡Gracias!